De esta manera el gerente de transporte de la comuna provincial de Trujillo, José Benítez, por poco es linchado por los transportistas de la empresa Nuevo Cortijo. Desde las primeras horas del día viernes, se apostaron en la sede de la gerencia para bloquear el ingreso a todo el personal. Esto debido a la demora de la entrega de su tarjeta de circulación. ¡No se empujen! ¡No se empujen! ¡Queremos solución! El presidente de esta empresa creada hace un año, dijo que cumple con todos los requisitos ante la ley para organizarse, pero que se viene poniendo trabas para obtener la licencia. Entonces, lo que nosotros queremos acá simplemente es reclamar nuestro derecho. Cumplimos con todos los requisitos y el derecho al trabajo. Toda esta gente que usted ve acá son trabajadores. A nosotros nos han catalogado como delincuentes. La gente acá se dedica a trabajar. Trabajamos desde las 4 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche para dar un buen servicio. ¿Cuánto se gana? 100 soles, 120 soles deja diario. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Simplemente nos comprime. Nos comprime. Mientras que a las otras empresas, muy bien, los dejan circular. Por su parte, el gerente José Benítez dijo que existen observaciones que impiden que se les entregue sus tarjetas de circulación. Ustedes lo conocen porque he declarado varias veces a la prensa sobre el problema que ha generado esta empresa, el nuevo cortijo, que tiene meses circulando sin contar con la autorización respectiva. Es decir, no tiene tarjeta de circulación en sus unidades, ni la empresa tampoco tiene un permiso de operaciones. Entonces, los señores tienen todo el derecho de presentar su documentación para formalizarse. Ese es otro camino que se les sugirió. Lo que sucede es que reiteradamente se les ha declarado improcedente sus recursos por cuanto no reúnen los requisitos que se piden para constituirse como operador de transporte. Y esto no lo entienden. Al parecer hay un divorcio entre la dirigencia y sus miembros por cuanto no están enterados de todas las gestiones que se han hecho y cómo se les ha respondido. Son más de 50 transportistas que aseguran a diario ser víctimas de intervenciones por parte de fiscalizadores y la policía por no contar con su tarjeta de circulación.